Muy bien, bueno, pues voy a empezar por el final. Normalmente al final hay un turno de agradecimientos, pero creo que son tan importantes que quiero ponerlos ya al principio. Y quiero dar las gracias a todas las empresas y a las organizaciones, como ponen en la diapositiva, por colaborar en la difusión del ecodiseño, porque el equipo Media Lab, en este caso, en este proyecto formado por Fran y por mí mismo, pues estuvimos recorriendo todas las empresas, trabajando en los proyectos, y en todas ellas vimos muchas ganas de colaborar, de participar, de interesarse por la posible mejor ambiental en sus productos, procesos, de una manera que no esperábamos. Y es una de las cosas que ya notamos, para las posibles conclusiones que os diré después. O sea, que muchas gracias por ese interés, muchas gracias al Club de Calidad, tanto Marina como Emma, por aguantarnos todos estos meses de trabajo y por lanzar esta iniciativa al Ayuntamiento de Gijón, y muchas gracias al Ayuntamiento y a Impulsa, Santos y Luis, por apostar por este tipo de proyectos. Bueno, pues trataré de no ser muy pesado con la chapa, que quería contaros un poco, pues, algunos de los resultados, y qué es esto del ecodiseño, ¿no? Para todos aquellos que no lo hayáis oído todavía por primera vez. Ecodiseñar es diseñar teniendo en cuenta el medio ambiente. Ecodiseñar es tener en cuenta el impacto ambiental que pueda tener mi producto o servicio en todo el ciclo de vida de ese producto o servicio. Es decir, desde que se extraen los materiales para hacer mi producto hasta el fin de vida, ¿no? Ojalá ese fin de vida podamos recircularlo otra vez, ¿no? Y todos aquellos recursos, materiales que voy a utilizar durante todo ese ciclo de vida. Estación, proceso diseñado, fabricación, distribución, uso, preparación y fin de vida. Entonces, si yo, durante todo ese proceso en el que yo puedo tener decisión, tengo en cuenta aspectos ambientales, estaré haciendo ecodiseño. Por ejemplo, un secador de pelo. Vosotros podéis pensar, uff, tiene mucho plástico, ¿no? Al menos este que vemos aquí. Tiene mucho plástico. El plástico culturalmente, ahora mismo, pues lo tiene muy buena fama, con lo cual debe ser malo para el medio ambiente y, no sé, supongo que hacer ecodiseño será reducir el plástico que tiene ahí, ¿no? Pues es uno de los puntos posibles de hacer ecodiseño. Oye, ¿y cuando se me estropea el secador, qué hago? ¿Lo tiro a la basura? Bueno, hombre, no. Vamos a llevarlo a un punto limpio. Un punto limpio. ¿Dónde tengo yo puntos limpios por aquí? O sea, madre mía, ¿tengo que llevarlo en coche hasta no sé dónde? ¿No será peor que tirarlo ahí al... Bueno, si este plástico lo tiramos al... Bueno, hay que hacer una recogida selectiva de este secador y es cierto que hay que llevarlo a un punto limpio, ¿vale? Oye, si no lo tiro al punto limpio, ¿estoy haciendo algo mal? Bueno, si tiramos un análisis de ciclo de vida, lo peor que tiene este secador no es ni el plástico que tiene ni tirarlo a una papelera. Que no se debe hacer, ¿eh? Que nadie se entienda mal. Lo peor que tiene este secador es el consumo eléctrico que tiene, ¿vale? Entonces, haciendo un análisis de ciclo de vida, desde que extraemos los materiales hasta que lo llevamos a vertedero o a reciclar, podemos detectar dónde está el mayor impacto ambiental y qué es lo que podemos mejorar, ¿no? Marino antes nos citaba el inicio de todo esto del ecodiseño con la directiva del año 2009. En el año 2009 la Unión Europea se dio cuenta de que, os he dicho un poco antes, de que hay que meter mano a todos estos productos que consumen energía enfriando y calentando, que son los peores de todos, ¿vale? Enfriar y calentar es lo peor que hay para el medio ambiente. Y entonces creó una serie de directivas que afectaban a una serie de productos, en primer lugar a los que enfriaban y calentaban, pues pensar en grandes frigoríficos, por ejemplo, pero el secador de pelo también, ¿no? Porque calienta y utiliza energía eléctrica. Entonces, son los primeros productos que se ven afectados por esta directiva. Y dicen, no, no, tenemos que mejorar mucho la eficiencia energética de estos productos. Es decir, que sigan calentando igualmente, pero con un consumo de energía mucho menor. Porque al hacer el análisis de ciclo de vida, hemos visto que en la fase de uso, mientras usamos el secador, hay un impacto ambiental, pues, muchísimo mayor que el impacto ambiental que pueda tener el plástico o tirar el secador a la fase. La metodología de ecodiseño que hemos seguido en estos 10 proyectos, sigue lo establecido según el IOB, que Marino antes citaba como referente. IOB dice, el proceso de ecodiseño tiene 7 fases, ¿vale? Bueno, pues nosotros en este pequeño proyecto inicial, nos vamos a centrar en las tres primeras fases del proyecto de ecodiseño, que voy a describir ahora mismo, ¿vale? Es la preparación del proyecto, estudiar aspectos ambientales, y luego proponer una serie de ideas de mejora. Las siguientes fases, desarrollar conceptos, producto en detalle, plan de acción, incluso desarrollo del primer prototipo para evaluar la mejora ambiental del producto o del servicio, no las hemos desarrollado, no entran dentro del ámbito de actuación de este proyecto. ¿Qué hemos hecho en estas tres primeras? En estas tres primeras pasos del desarrollo de ecodiseño, que se suele llamar la planificación estratégica del proyecto de ecodiseño. Bueno, pues lo primero que hay que hacer es preparar el proyecto. Y preparar el proyecto significa tres cosas. En primer lugar, crear un equipo que vaya a trabajar en el proyecto de ecodiseño. Un equipo donde estará gente especialista, diseñadores de ecodiseño, pero donde tiene que estar también personal de la empresa con capacidad de decisión. Puesto que si se va a actuar en determinados campos, no vale simplemente crear un proyecto teórico, ¿no? Es decir, habrá que a lo mejor cambiar procesos de fabricación, a lo mejor habrá que cambiar de proveedores, o a lo mejor habrá que decirles a los proveedores que tengan ciertas certificaciones. Entonces, tiene que haber parte del equipo directivo o parte del equipo de la empresa que tenga capacidad de decisión. Una vez formado el equipo, lo que tenemos que hacer es seleccionar un producto de esa empresa. En la selección del producto, sobre todo en proyectos iniciales, se pide sobre todo que sea un producto, como decimos, con grados de libertad. Es decir, con capacidad de mejora. Que sea susceptible de poder introducirle cambios para poder mejorar ese producto. Siempre ponemos el ejemplo de la bolsa de plástico. Una bolsa de plástico para llevar la comida después de hacer la compra es un producto que no tiene grados de libertad. Es muy difícil cambiar algo en ese producto para mejorarlo. Sin embargo, yo creo que la mayoría de los productos que hemos utilizado en este proyecto sí había capacidad de maniobra. Bueno, seleccionamos el producto y como último paso de la preparación del proyecto, lo que hacemos es un inventario. El inventario es, vamos a estudiar a tope el producto. De hecho, yo creo que a lo mejor es una de las fases en las que fuimos desde el Medialab más pesado hacia las empresas, porque estábamos continuamente preguntándose cosas, preguntándose lista de materiales, lista de proveedores, de dónde vienen los distintos materiales para conformar el producto final. Una vez que tenemos el inventario, tenemos todo desglosado, pues nosotros lo solemos crear con un diagrama como el que vemos ahí. Crear el inventario es importante. Cuanto más preciso, más completo sea el inventario, más podemos ver dónde poder actuar y mejorar. Esta es la primera fase, la de preparación del producto. La segunda fase es la de cuantificar los aspectos ambientales, o cuantificar, mejor dicho, los impactos ambientales de nuestro inventario. Vamos a trabajar ya sobre el inventario y vamos a ver cuánto mal hace al medio ambiente. En realidad, la metodología que nosotros hemos utilizado, que se llama la metodología REGIPE, permite cuantificar el daño, pero no solo medioambiental, sino que tiene en cuenta, como vemos, aunque de manera pequeñita aquí en la diapositiva, tiene en cuenta tres aspectos finales. El daño a la salud humana, el daño al ecosistema y el daño a la disponibilidad de recursos, el impacto hacia el agotamiento de recursos, como vamos a tener. No solo hemos estudiado, en un proyecto de ecodiseño en general, no solo se estudia, por ejemplo, las emisiones de CO2, la huella de carbono. La huella de carbono es una parte pequeñita dentro de todos los impactos que estudiamos. Como veis en la tabla, también analizamos o vemos el impacto de la acidificación terrestre, la ecotisicidad o las partículas PM2.5 que puede emitir durante la creación de un determinado uso de material o proceso productivo. Al final, todos esos valores se normalizan en una serie de números que llamamos ecoindicadores, que nos dan un valor sobre el que nosotros podemos comparar distintos estados del ciclo de vida o distintos soluciones que nosotros hagamos a un determinado proyecto. Aquí veis un ejemplo de uno de los proyectos en los que hemos trabajado. Como hemos... Bueno, veis a la derecha unas tablas donde podemos cuantificar con los ecoindicadores en las distintas fases del ciclo de vida, materiales, procesos, transporte, uso y fin de vida, pues en este caso, el inventario que teníamos de este producto. La tercera fase es la de ideas de mejora, que es quizás la más visible de todas ellas, después de haber hecho el estudio en profundidad del inventario, de haber analizado cuáles son los impactos ambientales, pues lo que hacemos es proponer una serie de ideas de mejora. Nosotros partimos de este esquema que veis aquí, en el que a lo largo del ciclo de vida vamos a analizar dónde podemos hacer actuaciones. Podemos hacer actuaciones casi a lo largo de todo el ciclo de vida. Como veis, en primer lugar, en la esquina inferior izquierda, pues podemos empezar con selecciones de materiales de bajo impacto. Es decir, ya desde el principio podemos tener en cuenta que es recomendable, en la medida de lo posible, utilizar materiales limpios, renovables, con menor contenido energético, materiales reciclados, o incluso el uso de materiales que se puedan reciclar. Un ejemplo de estas estrategias lo tenemos en una de las soluciones que propusimos a la empresa Esnova para tratar de aprovechar una serie de palés para la distribución de los largueros. Es decir, hicimos el análisis, hicimos el análisis de coste productivo de esto y observamos cómo uno de los problemas que tenía, no me voy a meter en detalles, pero bueno, uno de los problemas que tenía en la empresa pudimos darle la vuelta para generar una oportunidad para aprovechar materiales que en principio se iban a deshacer de ellos, y no sacarles provecho, con lo cual pudimos reciclar de alguna manera esa madera para un nuevo aprovechamiento de ese material. Un segundo grupo de estrategias de mejora es la reducción del uso de materiales. Es decir, nosotros siempre estamos pensando en tratar de reducir peso y volumen del producto o partes del producto que estamos trabajando. Estas estrategias las utilizamos en dos empresas, tanto en Samoa como en Esnova también, y lo que hicimos fue, bueno, pues es muy sencillo, a ver, entiendo que es sencillo el concepto, lo que hacemos es modelar en digital, modelado tridimensional, la que haya parte o producto que queramos estudiar y solemos trabajar haciendo un análisis de tensiones para decir, bueno, pues este producto va a tener que soportar estas cargas, vamos a ver dónde podemos reducir material, entonces haciendo un análisis paramétrico, en este caso de determinados diámetros, podemos llegar a la conclusión de que una determinada estructura formada por tubos, en realidad, podría aguantar el mismo peso si reducimos el diámetro de los tubos. Reducir el diámetro de los tubos supone reducir peso, supone utilizar menos material y supone también utilizar menos gasto energético en el transporte de ese material, con lo cual, a lo largo del ciclo de vida, supone una mejora considerada. En cuanto a, siguiendo un poco el hilo que veis ahí del ciclo de vida, hay otra serie de técnicas para optimizar los procesos productivos de las materias primas, pues siempre trataremos de mirar a ver cómo podemos reducir el consumo de esos procesos, o reducir el número de pasos, o reducir los residuos que generan esos procesos productivos, o la reducción de consumibles en determinados casos, o buscar técnicas de producción alternativas. Nosotros aquí propusimos a Norville pues dos técnicas de producción de tejido alternativas, esta creo que, creo recordar que es la del ton, que se utilizan en otras empresas y que permite, en este caso, reducir el número de partículas emitidas al aire y que tiene un indicador mucho menor que el proceso que se estaba utilizando. El sistema de transporte es otro de las fases del ciclo de vida, buscaremos siempre menor embalaje, más limpio, reciclable, buscaremos también eficiencia tanto en la logística como en el transporte del producto. Aquí en una de las empresas completamente en Pegapresas se nos ocurrió que podríamos trabajar en un concepto, en una fusión de concepto. Pegapresas pues se dedica a la distribución de plantas como veis aquí, entre otras cosas, y quisimos trabajar en un prototipo que sea embalaje y a la vez maceta. Entonces, trabajamos en ese concepto mixto para fusionar las dos cosas y no tener que utilizar dos productos diferentes, el embalaje y luego la maceta. La fase de uso, siempre nosotros decimos que todo lo que tenga enchufe genera un impacto ambiental tremendo porque la fase de uso en productos que consumen energía es muy elevada. y entonces, siempre la miramos con mucho, bueno, muy intensamente. Trataremos siempre de reducir el consumo energético o utilizar zonas de energía limpias. Y, bueno, en este caso trabajamos con Pixels Hub que básicamente están utilizando ordenadores continuamente. pues hicimos un estudio de consumo energético en el tema del apagado o la suspensión y analizamos, como veis, la línea de tiempo que tenéis es más o menos de minuto y medio, los picos de energía durante apagado y encendido de ordenadores para proponerles una estrategia de qué es lo que se debería hacer, ¿no? Si apagar o suspender los ordenadores en función del tiempo que iban a dejar de estar utilizados. La fase 6 de optimización de la vida útil del producto, pues ahí es donde trataremos de que se facilite el mantenimiento o la reparación, que se desarrollen productos modulares, tratar de que el producto dure lo máximo posible. Hablan también de construir un concepto de diseño clásico, eso se lleva mucho en determinadas empresas que lo que hacen es si tú tienes un producto que no por decirlo de alguna manera, no va a la moda, tienes más posibilidades de que ese producto esté contigo mucho tiempo y así no lo remueves. Por lo tanto, es una manera de decir que todo lo que vaya a la moda, todos los productos que sean de moda son productos que se deshacen, o sea, los desechas rápidamente porque quieres ir a la moda y entonces tienes que comprar uno nuevo. Entonces, para evitar eso, trataremos de construir un concepto de diseño clásico y también fortalecer la relación usuario-producto y esta estrategia fue una de las con las que más trabajamos porque creemos y en general es algo de lo que hemos visto que en Asturias estas empresas no sé si decir que están haciendo codiseño o no pero están haciendo acciones dirigidas a reducir el impacto ambiental y sin embargo creemos que no se visibilizan tanto y la visibilización es importante primero para que tanto los clientes como los suministradores vean que están realizando estas acciones y segundo porque es un tema cultural porque aunque no sean tanto suministradores como clientes aquí en Asturias que tenemos concentradas las empresas en parques y demás ver que la empresa de al lado que aunque se diga otra cosa está trabajando en ecodiseño porque durante el café hemos charlado y lo ha contado pues crea una cultura de bueno de preocupación de ah bueno pues y eso como se hace ya podemos certificarnos y eso es muy importante entonces creemos como una de las propuestas que que hemos hecho yo creo que en este caso a la empresa Norville de de sus prendas de vestir que es importante en aquellas que se puedan solicitar es por ejemplo la etiqueta ecológica y y es cierto que que esto pues es un trámite que se hace a través del gobierno del principio de Asturias y que se puede hacer perfectamente y hay muchos productos que son susceptibles de tener la etiqueta ecológica también animamos a muchas empresas creo recordar tanto a Samoa como a Citrón a crear declaraciones ambientales de producto para sus productos es decir la declaración ambiental de producto no deja de ser un folleto de ocho hojas más o menos diez hojas ocho hojas en las que describe es como si fuese una etiqueta de hecho es una etiqueta ecológica de tipo 3 en las que describen su producto su servicio y cuantifican pero de la manera que hemos hecho nosotros aquí humildemente el impacto ambiental de ese producto y va adosado a la venta de ese producto y es una manera de decirle a la gente decirle al cliente pero no solo al cliente sino a todo el mundo al competidor también oye estoy preocupado por el medio ambiente he hecho un análisis de ciclo de vida puedes mirarlo aquí porque concretamente las etiquetas tipo 3 las declaraciones ambientales de productos están certificadas por organizaciones externas podría ser por ejemplo podría venir una ENOR y certificar como veis en este caso en la mayoría de los casos en los que hemos trabajado hay declaraciones ambientales de producto que están públicas que se pueden consultar en internet relacionadas con casi todos los productos que hemos trabajado una última sería la optimización del fin de vida favorecer la reutilización favorecer el reciclaje eliminación productiva segura y también el desarrollo de nuevos conceptos el no utilizar materiales para hacer el mismo servicio estas son más complicadas el uso compartido imaginaros que utilizamos bueno pues aquí el caso el típico caso que ponemos es el uso compartido de las bicicletas que hace el ayuntamiento por ejemplo para desplazarse o integrar funciones que solemos decir pues a lo mejor el teléfono móvil pues integra un montón de funciones y ya no necesito tantos aparatos en este caso no hemos trabajado por esas estrategias ya finalizo y para ello estoy dentro de tiempo sí quería finalizar pues agarrando al vuelo el guante que lanzaba tanto Luis como Santos de aceptar propuestas de trabajo ¿no? yo creo que este proyecto creo personalmente y Frank que estará por aquí también escuchando creo que no debe quedar aquí no debe ser algo puntual se ha hablado de IOVE IOVE ha lanzado el centro masco de ecodiseño ya hace unos años que ha una serie de empresas que bueno que dan formación que dan que ofrecen reuniones que dan buenas prácticas ¿no? sobre temas de ecodiseño siempre los miramos de reojo diciendo jo que envidia esta gente yo os puedo decir por lo que conozco de las empresas por lo que conozco tanto de las organizaciones públicas como organizaciones como el Club de la Calidad que no somos mucho menos que ellos que hacemos cosas muy parecidas pero que estaría bien y os animaría a ello y ojalá de esto fuera el germen de eso a tener un un punto de reunión ¿no? quizás liderado por el Club de la Calidad de la mano con otras entidades como puede ser Cogersa que está apostando un montón ahora por temas de la circularidad ¿no? un punto de reunión una ventanilla a lo mejor única de cara a las empresas no solo de Gijón quizás empecemos por Gijón pero no solo de Gijón sino de Asturias donde puedan ir donde puedan recibir esa formación donde tengan donde esta unión de entidades donde por supuesto la universidad se levanta la mano para también participar sea posible ¿no? y si alguno de los oyentes ahora de otras empresas que no han participado de este proyecto quiere decir oye yo quiero hacer algo parecido bueno pues que que tenga estas herramientas ¿no? de apoyo que veíamos que en la encuesta que antes nos decía Marino son cosas que demandan las empresas ¿no? pues sería estupendo yo contar conmigo para apoyar iniciativas como esta que bueno conmigo con Medialab con nuestro equipo para poder seguir difundiendo el ecodiseño y por mi parte nada más Marino si luego queréis o el resto de asistentes comentar cualquier cosa estaría encantado de participar muchas gracias 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 gracias